Entonces se arma el estudio en Londres, porque si fallaba la misión, nadie se tenía por qué enterar. Para estos tipos son un número. Si morían los astronautas, bueno, murieron, pero van a seguir vivos. Como una producción de apoyo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando alunizan, la conexión era poco menos que, como si fuera una proyección láser. Había que ser muy puntual en la emisión antena-antena, porque el rango de dispersión que tenés en 350 y pico mil kilómetros, me parece que es lo suficiente. Y en el vacío, peor. Tenés que transmitir muy bien, porque en el vacío aumenta la capacidad de transmisión y podés salir disparado a cualquier parte. ¿Cómo lo captás? No existían antenas como la que existen hoy día, que tienen 3 kilómetros de ancho. Pero las antenas simples y sencillas. Cuando hacen el alunizaje, se hace la instalación del equipo, pero no había conexión.